Una ráfaga de más de 25 disparos realizaron sujetos con armas largas en contra de elementos de la Policía Municipal de Celaya en la colonia Olivos. No hubo personas lesionadas. Este es el segundo ataque consecutivo que se registra contra elementos policíacos en menos de 24 horas. Primero se dio el ataque a una caseta de vigilancia a las afueras de la central camionera y del mercado de abastos. Después se registró el reporte de una intensa balacera sobre la calle Lerida, casi esquina con Avenida Baleares. De inmediato se movilizaron elementos de la Policía Municipal debido a que se supo que el ataque había sido en contra de elementos de la corporación. Afuera de una vivienda fue encontrada la patrulla 7104 de la Policía Municipal, la cual minutos antes había sido atacada por hombres con armas largas. Se mencionó que minutos antes hubo un reporte policíaco en esa calle, cuando al estar los elementos preguntando en una vivienda, desde unos 20 metros sujetos les dispararon en por lo menos 40 ocasiones para después escapar. Los elementos lograron resguardarse y rápidamente solicitaron el apoyo, generándose un fuerte operativo de búsqueda de los responsables sin dar con su paradero. La zona aledaña al ataque fue acordonada por autoridades y el Ministerio Público tomó fe de lo sucedido. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.